¡Mazzo! ¡Mazzo! ¿Pueden dejarlo en la vida? ¡Voy a todo! ¡Muy a todo! ¡Muy a todo! ¿Muy a todo? ¿Tiene que decirle cosas malas? ¿Tiene que hablarle sobre la ley? ¡Puedo dejarlo en trabajo! ¡SALEM! ¿Dónde estoy? ¡SALEM! ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! ¡Dónde estamos? ¡Dónde Absolutely! ¿Dónde estamos? ¡ ¡Dónde estamos! ¡Dónde estétiado! ¡Dónde está! ¿Y bien lo que más? Para mi llena si hay 3 ma Vinuet ¿ ¡Vamos! ¿Han? ¡Ibid! ¡Ostven! ¡Ostven! ¡Aaah! ¡Por favor de este tipo, liaãos! ¡Aaah! Espais mi bien una mezcla me en elébete. No sé qué sabía dialogicionar. El búsqueda del búsqueda. Yo veo que te vayas y tú estás preparada. ¿Tú puedes tomarla si te gusta? No, tú me vas a llevar en el búsqueda. Y me vas a trabajar en el búsqueda del búsqueda. Pero no puedo dejar la búsqueda de la búsqueda. No hay nadie que pueda. ¿Quién puede? ¿Quién? ¿Quién? Yo veo la búsqueda. ¡Tú me vas a llevar la búsqueda del búsqueda! ¿Quién me vas a llevar? ¿No tengo otras Bankas? ¿Quién me vas a llevar en la búsqueda de la búsqueda del búsqueda de medicina o sí? ¿Quién hay mañana? ¿Quién va a llevar el búsqueda de medicina o no? ¡Tuna eneau como el pericino! ¡Hallق مثل الحمامة! ¡Afrig جناحك مثل النسر! ¡Amaric no te puedes conseguirlo con esta manera, ¿eh, Abid? ¿Mien, Abid? ¿Y a quién te hablas? ¡Amaric no te hablas! ¡Aaric no te hablas, y aes ¡Aaric no te hablas! ¡Suscríbete al revés! ¡¿Qué te hablas? ¡Aaric no te hablas! ¡Aric no te hablas! ¡Os éste no te hablas! ¡Aaric no me canta! ¿Qué es lo que te haces? Esta es la tabla, y la lluvia, y la lluvia, y la lluvia, y la lluvia, y la lluvia. ¿Puedo decirle que hay cuatro de las grandes partes que se utilizan en este lugar? Sí, lo que te haces. Gracias. Déjame construir una cita de báezza de báezza. Puedes ir a la base con el de báezza de báezza. Puedes ir a esa base de báezza de báezza de báezza. Psss. Buen. Odeeban no te irá y a la otra vez que puedes construir una cita de báezza de báezza. ¿EFFICIENDEles? ¿Y lees que luciden de báezza de báezza de báezza? ¿Pueden ayudarnos a ir de aquí? ¿Cómo te interrumpen? Yo la amíra la amíra la amíra Sí, me interrumpí, la amíra ¿Pueden ayudarnos a ir de aquí? La amíra la amíra la amíra Yo la amíra la amíra la amíra Yo aquí, ¿sabes a ayudarte? ¡Ogúúú! ¡Ogúúú! ... ... We need to Joint of Me Is it? Hey Is it? Don't dejecharme üz cioè, nada стороны. pię,otros ¡Aaah! ¡Yala! ¡El Harás va a ir a nosotros! ¡Rekobos! ¡Selta, ¡elta! ¡Vamos, ¡elta! ¡elta! ¡Vacifen a un lugar! ¡Aaah! 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 Ha 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 ha, ha ha ha. Sulem! Qu by the man se�ان? No me llaman. Mi nombre es padre. ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Por qué no se puede hacer que mi nombre es Sálif? ¡Muchas gracias, Monsor! ¡Nono! ¡Soy a mi que me saliera de ahí! ¡Nono! ¡Más desgracia! ¡Más desgracia! ¡No, no! ¡No, no! ¡Monsor! 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 ¡Ly a Meenden Cantography! ¡Monsor! ¡Ya lo, 쉽ismo Dr. ¡Oh,이지! ¡Muchas hermanas! ¡Has pensado porque conquistamos algozamal del cuerpo! ¡Soy a la madre de mi ADN. ¡Muchamos todo después de 2673. ¡Muchaslic! ¡Muchas amigos! ¡Muchas uncles! ¡Muchas gracias! ¡SIO a mamá polova! ¡Muchas amigos! ¡Gracias! 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 ¡Distoireime! ¡Gracias! ¡No! ¡No, no! ¡Yamir! ¡No, no! ¡Yamir! ¡No! ¡Yamir! 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 ¡Fanaz! ¡Borok! ¡Faz! 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 Abid, Jamal, Turko, entos nembal. ¡Hey! ¡Lotrave! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Seالم, temos uma situação de segurança, vocês vão te ajudar! O Abid é que ele morreria? Quer dizer, ele morreria em casa, ele morreria em casa? Sim, nós devemos ajudar a elei a encontrar! Mas como é que aconteceu aqui? A cidade é muito grande! Sim! Mas... eu sei onde ele é! Onde? Aqui! Onde? É o cara como o zombi! Sim! Alou! Eu sou Mansoor! Esquimente! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Não se esqueça de Deus! Deus deixe vocês embora! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡No! ¡Bien de pronto! Debemos a cambiar las notificaciones del marrón. ¡Vamos! 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 Debemos a tener cuidado con las notificaciones. ¡Vamos! 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 ¡Sالم! ¿Qué haces que hacer? ¡Vamos! 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 ¡A la humedad de Dios! ¡A la humedad de Dios! ¡No! ¡A la humedad! Emansoor, ¿qué es todo con Abyde? Abyde es bien, no te lo preocupes. ¿Qué es lo que se llama? No hay nada, voy a decir que se ve bien. ¡Muy bien! ¡Oh, no! ¡Vamos a entrar! ¿Dónde está el interior? Hay que salir de aquí. Aún las cosas que hayan no se equivocan por 8. ¿Han? 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 ¡Han? ¡Han! 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 ¿Cómo puede que alguien que se mueve para la escena? ¡Han! ¡Han! ¡No, no, no! ¡Ezera! ¡Gedfe, nací! ¡Ezera! ¡No, no, no! ¡Tarkey! ¡Lef' para atrás! ¡No! ¡Nos tenemos que irnos rápido! ¡No hay que irnos! ¡No sepúe! ¡Aquí para que se desee! ¡Aquí para que se desee! ¡Aquí para que se desee! ¡No me acuerdo de que el avión se desee en el mar! ¡No me acuerdo de que el avión se desee después de que se desee! ¡No me acuerdo de que el avión se desee en el teléfono! ¡Oh, no! ¿Puedes irnos a la última parte de tu consejo? ¡Claro! ¡Claro que nosotros estamos en un lugar más grande de una mía más grande y va a ser una más grande de una mía más grande de nosotros! ¡Masas! ¿ şu? ¿Estoy... ¿Se tiene este qué? ¡Buenos? ¡Han morconductos! ¿Y qué es el rey? ¡Vamos, te darles a ver si no hay problema con el de duchan! ¡No es un maldito! ¡Es un maldito! ¡Asíf! ¡Asíf! ... ¡Selé! Pero lo que dijo pueden entrar al bailever. ¡Bienvenido, ¡Gracias! Es el dóil de la ananas. ¡Vamos a ir al bailever. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ahye! ¡Ah! 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 ¿Mmm? ¡4 we ohne laonsidera! ¡Ehat Kita forbidarnos para alguien con Constitution para que vaya a allegedly en la casa! ¡Ahá! ¿Por qué entienden la vuelta? ¡¿Por qué me digieron primero los viejos? ¡Hacé! No, 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 no. Oh, no, no, no. Por favor, por favor. La batería se quinintena se lavar. Sí, Nono, a ver el chute. A ver si llame la casa para la casa. Y a la comisión. Salud a todos mis amigos. Ah, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 pero por lo menos, me preocupé en mi lugar. Y me gustó el escrílico. ¡Vaig! Y pensé, ¿qué puede hacer ahora? Y, ¡entendí una idea! ¡Eso es un escrílico! 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 ¿Yaddy? ¿Puedes decirle una escrílico? ¡Más chica! Voy a escribirles una escrílico. Hoy que mi gücilla estaba haciendo bien, estaba esperando para un reciclo en la actualidad. A esa escrílica tenía una escrílica de la ciudad de la ciudad. La escrílica un escrílico, era una persona. Tienen una escrílica ríola. Durante la escrílica, volví a hacer Jr. ¡Apú! La escrílica de la escrílica! ¡Eso era una escrílica! ¡En escrílica de mi buscar! ¡Eso era un escrílico! ¿De qué había dicho, se escucharon? ¿Y cuesta de la cintura? Sí, voy a decirle mi cuesta. ¡Vamos a la cintura! No estoy capaz de decirle para que se acabe la cintura. No me guste la cintura de esta cintura. ¿Vamos, están listos para la cintura? ¡Nos estamos listos! ¡Vamos! ¿Te logramos? ¡No, solo para la cintura! ¡Hey! ¡Tienes cuidado de los coches de la cintura! ¿Humar a la guayla? Tengo una opinión ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué le aguaytan de los caminos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Se les gustó mi, ya está preparado la carrera de Edis? ¡Sé! ¡Sé! Pero también estoy aquí y luego lo haré el coche ¡Mansur, ya está! ¡Haa! ¡Háza ¡Hága حال el planeta! ¡Háza oo! ¡Hána aquí! ¿Antí ¿Gáguzá? ¡Gáguzá! ¡Haliéndonos llegar a encontrarme en loco, ¿Ana? ¡Hála! ¿Qué te llamas? Tú y yo, ¿qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¡Sólam! 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 ¿Por qué no dejaste a los niños ¡Los niños en las ruedas! ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¡Sólam! 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 ¡No te preocupes! ¿No te preocupes? ¿No puedes ayudarme a mi amigo? ¿Te preocupes? ¡Muchas gracias! ¡Sólam! ¡Ana dónde? ¡Sólam! ¡The galla! ¿Qué haces? Nosotros nos quedamos muy bien porque no nos dejamos de comer en las velocidades ¡Eso es un malo! Para eso, decidimos que nos preocupemos por el estilo de la guayla y nos preocupemos Pero el maldito se salió muy fuerte Nosotros nos despedimos ¡Ah! ¡Ah! Ahn? ポ luminos Stewart ¡ debrink! ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Sin geography, no te dejemed executive la boca! No lo pego, a mí que les dejemos en común para sus paredes ¡No te preocupes valeOO! ¡Puedo dejar bien! ¡Puedo dejar nada¡ ¡Puedo! ¡Puedo apostar! ¡Hämora de la Guayla! ¿Dónde yo que es un mclib de otro? Ni me si, ¿Ya ves? ¿Cómo nosotras? Debemos de ir a este lugar ¡Una idea! ¡Estoy emocionada! ¡Arabajo! ¡Eres! 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 ¿Qué? ¡Lo vi en esta parte! ¿Tampoco la llave y abajo de la llave? ¡Aven! Silver, mirad que la llave y a los llave y una llave! Pero luego aparece la llave y una llave. ¡Tienes pensado que la llave era la llave más cuando quina mejor. Esras, la llave. ¡Lave y llave Y llave y una llave de la llave. No me hubiera de que una llave de los que nos cuide. Nosotros necesitamos la llave de la llave, pero lo que le venimos es real. Y solo, no hay nada que llamas ¿Qué es lo que dice? ¡Homarita la gaila! ¡Homarita la gaila! ¡Saudo mi! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Mashkúr! ¡Tanal, ¡Taral! ¡Quebre de la gale! ¡Astras para cariño! ¡Aaah! ¡Yuddy! ¡Mu con que te comienes la gala! ¿Y quién sabía lo que sucedió en el caso de esa gaila? ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Agáren! ¡No! ¡Ana hoy te sabía guay a amarita! ¡Tengo! ¡Habbarás! ¡Las le preguntan una frase después de la besita otra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puede que no se vayan aquí? ¿Puede que yo se creí un artículo de un artículo? ¿Puede que no se vayan aquí? ¿Puede que no se vayan aquí? ¿Cómo te jure? ¡Ena la amoeira! ¡Oh! ¡Ena asifo, la amoeira! Pero ¿Puede que no se vayan aquí? ¡Ena la amoeira! ¡Ena la amoeira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡Wocif om concon! ¡Aaah! 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 ¡Sالم! ¡Arvid! ¡Tambues contigo! ¡Sálam! ¡No soy el hombre! ¡Ali, ¡Baba! ¡Ala, ¡Baba! ¿Por qué no se vuelve a decir a mí Sálam? Hea! 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 �andeville, Alís Hayter entre la chimenequina y pasionen Haytero! Aytero! Aytero! Haytero! Nas pretashao! ¡Ah, ya de mí! ¡He creí muy muy viejo! ¡Muy bien! Oye, dime si hay un rico que se atdyó en cualquier lugar. ¡Saleme y abedad! ¡Chamos de un poco de tabuaje! ¡Has tocado suports! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Pas! 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 Abid! Jamal! ¡Torco! Entros nema al chuey ¡Hey! ¡Latro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Los tres están en un par de ellos. No hay algo que hay que ver con ellos. ¡Masor! 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 ¡Masor!